Pero ahora estamos justamente comunicados con Valeria Mustón, y ella es militante del Correpi, a quien saludamos en esta tarde. ¿Cómo te va, Valeria? Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por atendernos. Gustavo te saluda, y Alberto, acá desde el estudio. ¿Qué tal? Queríamos un poquito ver en qué circunstancias estamos, primero en nuestra solidaridad con los compañeros y las compañeras que han sido ilegalmente detenidos. Nosotros reclamamos la libertad junto al resto de las organizaciones. Nosotros sabemos muy bien lo que significa un accionar represivo sobre la población, porque tenemos edad suficiente para recordar lo que significa todo esto. Pero en este momento, en esta circunstancia, primero, ¿cómo están los detenidos y qué podemos esperar? Bueno, los 16 compañeros que quedaron llevados de la cárcel activa están detenidos en... ¿Vos sabés que te escuchamos mal, Valeria? No sé si tenés el teléfono lejos o... Ahí te escuchamos mejor. ¿Ahí mejor? Bueno. Bueno, decía que las 16 personas que quedaron detenidas están en dos... No, vos sabés que se escucha... No te logramos entender. No sé si... Hola, hola. Ahí sí, pero después se va perdiendo. A ver, probemos de nuevo. Bueno, supongo que tienen el dato que los 16 detenidos están en dependencia del Servicio Penitenciario Federal. Sí. Algunos en Marcos Paz, otros en Ezeiza. Se los está pudiendo visitar, llevar comida, abrigo. Pero bueno, han denunciado que el trato no es bueno. Han habido algunas denuncias de tortura, podríamos decir. Hay uno de los compañeros que recibió un baldazo de agua y lo dejaron durante horas con la ropa mojada. Había algunas dificultades para que una de las compañeras pudiera recibir su medicación. O sea, el trato es hostil y lo estamos pudiendo manejar lo mejor posible desde afuera con las organizaciones, sobre todo abogados que están pudiendo hacer las visitas y los familiares. Sí, esta situación de tortura que incluso hemos escuchado que también se dieron en la comisaría con los compañeros que han sido liberados, ¿no? Que se los ponía en fila, se les aplicaba en la cara los gases que usaban en la represión, que se les preguntaba de qué organizaciones políticas eran, qué buscaban en la movilización. Una situación que imagino yo que debe ser desesperante para muchos trabajadores y trabajadoras que lo único que hacían era protestar frente a una ley que iba a afectar sus condiciones de vida o, en el peor de los casos, que solamente pasaban por ahí. Sí, exactamente. Hay muchas detenciones al voleo de personas que ni siquiera habían participado en la movilización. Y sí, el trato en las alcaldías fue muy malo y en los momentos de detención muy violentos. Las compañeras mujeres que alojaron después en la alcaldía 15 estuvieron por muchas horas hasta ser alojadas ahí en un patrullero sin poder ir al baño, sin que les dieran nada de tomar, nada de comer. La verdad es que sufrieron situaciones muy tremendas. Y después, bueno, el grado de angustia de no saber qué iba a pasar con ellos porque efectivamente todavía no se ha podido probar ninguna situación que tenga que ver con lo que se les está acusando y que son delitos que tienen penas muy duras, entre 5 y 15 años de prisión. Entonces, ir enterándose que se los acusaba de semejante cosa y no saber dónde iban a terminar el nivel de angustia, tanto para los que estaban detenidos como para los familiares, fue muy duro. ¿Y por qué se debe que el accionar sea tan duro en una movilización que venía realizándose completamente, en una forma completamente pacífica? ¿A qué se debe que el gobierno tenga que utilizar este tipo de acciones? Esa, sin duda, fue la manifestación más violenta de los protocolos represivos que venimos sufriendo movilización tras movilización. Y tiene que ver con la magnitud de lo que tenían que aprobar. A las 4 de la tarde comenzó la represión, que era el momento en lo que se iba definiendo el tratamiento de la ley base y efectivamente buscaban desalojar la plaza para poder hacerlo con total tranquilidad. Pero desde que asumió esa gestión, y tal como lo habían prometido en la campanita electoral, los protocolos de Bullrich se tratan de esto, de criminalizar absolutamente la protesta social, y por más que las movilizaciones hayan sido masivas y en total tranquilidad por parte de los manifestantes, siempre en los momentos de desconcentración se dieron situaciones de detenciones muy violentas, alvoleo y que después, mientras han sido detenidos, han sufrido también los malos tratos adentro de las comisarías. Este es un punto, sin duda, que escala un paso en los niveles de violencia, pero esto es lo que se viene dando movilización tras movilización. Y podemos esperar que este trato de parte del gobierno sea ahora la normalidad frente a todos los actos de protesta que se vayan sucediendo, no solamente frente al Congreso o frente a la Casa Rosada, sino en las diferentes acciones que se den por la defensa, por ejemplo, de los puestos de laburo ante el cierre de una fábrica, o frente al costo que implique los aumentos de las tarifas públicas, y que de repente salgan algunos vecinos y vecinas que salgan a protestar. ¿Crees que va a ser esta la norma, la de la represión sin filtro? Sin lugar a duda, porque lo que vienen anunciando es que todos los actos de protesta, de manifestación, de denuncia o de descontento con lo que está sucediendo, van a ser reprimidos. O sea, así, violentamente en la calle, con el desalojo, la represión, los palos y las detenciones, como también la persecución a las organizaciones políticas y a sus dirigentes. Esa es otra forma de perseguir y de disciplinar. Veamos lo que sucedió hace menos de un mes con los compañeros que llevan adelante las tareas de los comedores comunitarios, donde se los está perdiendo y se los está acusando también de delitos gravísimos, para hacer un recorte muy fuerte en el presupuesto que llevan esas políticas sociales, pero también para diezmar a las organizaciones que son las que se hacen cargo de la subsistencia de la gente más pobre. ¿Y cuál podría ser la forma de enfrentar estas medidas? Hay que organizarse y enfrentar de la manera más cuidadosa y más responsable posible lo que se dieron. A los diecisiete compañeros que quedaron en Libertad el viernes los sacamos por estar movilizados desde el mismo miércoles cuando se los llevaban. Movilizamos a las puertas de las comisarías, los compañeros abogados se pusieron a disposición y desde el miércoles pasado están trabajando sin parar para responder bien a todas las acciones legales que son necesarias para que esto se celebre. Las organizaciones de todo tipo están planificando actividades, reuniones, petitorios, juntas a decirnos que hay un nivel de movilización muy importante, es con la que estamos logrando que esto avance y sin ninguna duda en algún momento vamos a lograr que todos los compañeros estén afuera y militaremos hasta el cansancio y el cierre de las causas que son absolutamente injustas. Y después porque no nos queda otra, o sea, no podemos quedarnos sin nuestros recursos naturales, no podemos quedarnos sin nuestras empresas públicas, no podemos quedarnos sin nuestros medios de comunicación, no podemos quedarnos sin nuestra fuente de trabajo ni nuestros derechos laborales que han sido la historia de pelea de nuestro país. Entonces, bueno, no nos queda otra de salir a la calle y las condiciones en las... Ahí te hemos perdido. Hola. Hola. No sé si terminaste o te hemos perdido. Las condiciones... Hola, hola, hola. No nos escucha la compañera, me parece. Estamos hablando... Yo sí lo recuerdo. Ah, sí, sí. Ah, fenómeno. Estabas diciendo que se habían emperado las condiciones y ahí te perdimos. No, digo que las condiciones en las que se pelea no las ponemos nosotros. Las impone un gobierno que nos violenta todos los días con un vocero presidencial que se burla de la prensa, que no para de sonreír y dar malas noticias para todo el pueblo trabajador. Entonces, los que están engendrando la violencia diariamente son ellos. Claro, sí, sí. Eso es evidente, ¿no? Ahora, esta situación que se va dando a nivel calle, muchas veces en las fábricas, en los talleres, en las casas de familia, no se llega a contemplar. Porque la verdad es que las políticas del gobierno vienen afectando a la mayoría de los argentinos, pero son muy pocos compañeros todavía los que salen a protestar. Si bien los números son grandes, las movilizaciones son muy numerosas, pero todavía hay un sector de compañeros y compañeras que no llegan a percibir la gravedad del cambio que significa la aplicación de estas medidas represivas y de la ley. Y en algún momento, incluso, algunos compañeros pueden llegar a ver esto como un cambio a su favor, de normalización. No, ¿qué le dirías a esos compañeros que de repente ven como a modo, de algún modo con cierto bienestar, el hecho de que se persiga a los que protestan? Yo creo que llevamos solamente seis meses de gobierno y que las políticas que se están implementando y las reformas legislativas que se están aprobando son brutales y que nos van a tocar a todos. Y eso va a llegar, lamentablemente va a llegar. Nosotros ya vivimos esta historia durante el menemismo y lo que significó todo el proceso de privatizaciones que al principio no se veía o incluso hasta se festejaba y después trajeron los niveles de sucupación estructural que al día de hoy no hemos logrado revertir. Bueno, esto viene por más porque además arrancamos de un piso mucho peor. Entonces, lamentablemente, es tan brutal y tan generalizado el nivel de ataque y de entrega que están planteando que yo creo que no van a haber sectores, salvo los empresarios y los funcionarios del gobierno, que no vayan a ser afectados por alguna de estas políticas. Y bueno, desde que subimos el gobierno no ha habido una sola medida que beneficie mínimamente a algún sector obrero, trabajador o pobre. A nadie se lo puede obligar a defender lo que le corresponde, pero bueno, son procesos que también van decantando. La gente, creo que todos tenemos nuestra dignidad y nada, y la verdad es que que se entregue todo y que no podamos ver un futuro feliz para nosotros y para nuestros hijos, me parece que debería conmover a cualquiera. No podemos hacer futurismo, pero bueno, los que la vamos a pelear estamos hoy en la calle y sabemos que contamos con nuestra fuerza. Sí, hay posibilidades. A los compañeros que están presos se los está instigando de conspiradores, de golpistas, de sediciosos, ¿no? ¿Hay posibilidades de avanzar en contra de la ministra Bullrich que ha lanzado este ataque y ha usado sus argumentos para enfrentar la movilización popular? Legalmente no lo sé, pero además porque esas acusaciones de terrorismo están en un Twitter del presidente. Después, el relato de los hechos tiene que constar de la demostración de datos objetivos, o sea, y pruebas. Las generalidades no caminan. Entonces esto, sobre todo, es una cuestión política. Y la última, Valeria, uno de los episodios que inició la represión como argumento o como excusa fue la quema del coche de cadena 3, ¿no? Y que uno veía, eran servicios, ¿no? Veía que muchos de los que participaron en ese acto después estaban o saludando a las fuerzas armadas, a fuerzas represivas, o participando en el arresto de algunos manifestantes, ¿no? ¿Se está trabajando para identificar a esos sectores? La justicia y la policía seguro que no. No, no seguro. Y nosotros nos estamos dedicando a defender a los compañeros detenidos. No tenemos certeza ni vamos a trabajar en saber quiénes provocaron esa acción. No estamos para eso, pero lo que sí podemos decir es que, por un lado, durante todas las movilizaciones nos hemos cansado de echar a los servicios que vienen a sacar fotos, a filmar, a provocar y demás. Y, por otro lado, que las 33 detenciones, 34 en un primer momento, las 34 detenciones que se realizaron fueron dos horas después, y hay diez cuadras, por lo menos, de donde habían sucedido esos hechos. Entonces, sobre la situación objetiva del supuesto hecho que desató la represión, esos compañeros no tienen nada que ver. Sí, uno de los pedidos que hubo en el palco hoy, en el acto frente a la Casa Rosada, fue la llegada de diferentes videos que den testimonio de los apesamientos ilegales. ¿Ustedes también están solicitando esto? Sí, las defensas están trabajando todas de conjunto, y bueno, por suerte, digamos, hay mucho material para demostrar en qué situación se encontraban las personas que están detenidas, así que seguramente se vaya a avanzar con eso. Bueno, ¿algún contacto para aquellos compañeros que quieran llegar su material? ¿Algún video? En redes sociales están... ¿En la página? Sí, no recuerdo quiénes son los que están recolectando, pero bueno, hay varias organizaciones a las que pueden hacer llegar todo el material, que son prácticamente todos los organismos de derechos humanos. El CERPAC creo que es uno de los organismos que está solicitando. Sí, el CERPAC, el CEPRO, sí. Muy bien. La última reflexión, no sé si querés dejar algún cierre para los compañeros y compañeras que comparten el programa o simplemente un saludo. Sí, agradecerles en principio que podamos ser parte de difundir lo que está pasando, que eso no es fácil, peleamos no solamente contra un gobierno que nos ataca permanentemente, sino con la desinformación total con la que juegan los grandes medios de comunicación. Así que, nada, agradecer a los medios más chicos y a los compañeros de prensa que siempre están comprometidos con la verdad y, bueno, con el pueblo. Sí, sí, la prensa canalla se está dedicando a humillar y acusar a los compañeros detenidos como si fueran guerrilleros, no sé, colombianos. Una cosa terrible, pero bueno, hay que luchar contra eso, la desinformación. Muchísimas gracias, Valeria. No, gracias a ustedes. Nos encontramos. Hasta luego, buenas noches. Buenas noches. Estuvo Valeria Mustoni, militante de la CORREPI, charlando con la voz del obrero. Vamos a la pausa y continuamos.